Tiene apenas 16 años y para la policía es el principal sospechoso del ataque a José Luis Montoya Segura. Acompañado de su madre, declaró ante la Fiscalía. El menor es acusado de haber incrustado un sacacorcho en la cabeza de un vigilante. Según la policía, el escolar y su compañero José Luis Santos Laura estaban en esta discoteca ubicada en el cruce de la avenida Los Jardines y Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho. Como se encontraban ebrios, fueron retirados por la seguridad. Afuera intentaron agredir a los transeúntes. Por eso Montoya, quien trabaja como vigilante de la cuadra, les pidió que se calmaran, pero terminó siendo agredido. En medio de la pelea, el menor de edad tomó un sacacorcho y se le incrustó a la altura de la 100. Por la gravedad de las heridas, la víctima fue llevada al Hospital Hipólito Unanue en El Agustino. Ahí hasta es donde los choros, yo he estado allá. Los choros han venido y por atrás lo han tirado allá. Santos permanece detenido en la comisaría de La Guairona. Según los testigos, los atacantes intentaron darse a la fuga. Estoy entre bronca, entre borrachos. Los patas han sido borrachos, los dos borrachos. Ya, pero ellos... ¿Cómo, le ha clavado uno o le ha clavado dos? No se, vimos de que nosotros de acá hemos corrido y lo hemos chapado a los patas. Los neurocirujanos del hospital retiraron el sacacorcho de la cabeza de la víctima. Montoya permanece internado en una sala de hospitalización.